Mi gente, bienvenidas a un nuevo video para el canal. Si usted es nuevo por acá, le pido su gran apoyo dejándome su like, suscribiéndose al canal y compartiendo este contenido para que podamos llegar a más personas. Salvadoreño, emprendedor que se gana la vida como vendedor ambulante, le hace un fuerte llamado al presidente Nayib Bukele, a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. Este salvadoreño recorre día a día las principales comunidades de Aguachapán, de Santa Ana y de algunos puntos de nuestro país para poder comercializar su producto. Recientemente ha hecho un descubrimiento que lo tiene enojado y a la vez indignado, y ha compartido esto a través de un video en las redes sociales. El salvadoreño conocido como el hermano Fausto ha compartido este video que se ha vuelto viral en las últimas horas, donde asegura que remanentes de pandillas quieren retomar nuevamente el control de ciertas comunidades que han sido recuperadas por nuestras fuerzas del orden y que han sido entregadas en manos del pueblo salvadoreño. Pero que ahora todos estos criminales, aprovechándose que nuestras autoridades están patrullando lugares de alta peligrosidad, han decidido querer regresar a ciertas comunidades a instaurar el temor entre la población. En esta denuncia, este salvadoreño asegura que en Chalchuapa, departamento de Santa Ana, Pandilleros, han regresado a una comunidad para pintar un enorme graffiti con el objetivo de intimidar a los pobladores de la zona y también darles a conocer que actualmente este territorio le pertenece a otra pandilla. Es por eso que hizo un llamado urgente al presidente Bukele de las autoridades para que de inmediato instalen un cerco militar en Chalchuapa y puedan extraer a todos estos remanentes de pandillas. Escuche. Esos son los buses de la 218, se parquean allá, salen, allá está el refugio, van para Chalchuapa. Y yo vengo a vender aquí a estas colonias, pero quiero hacer una denuncia pública al presidente de la república, a la PNC y al ejército. Mire lo que están haciendo, mire lo que está pasando aquí en esta colonia. Antes, atrás de eso, había una MS. Hoy ya vinieron los otros cerotes y están poniendo el número encima, mire. O sea que se están diputando en esta colonia. Entonces parece ser que aquí necesita que venga un cerco, verdad, un cerco militar a esta colonia. Tienen que el presidente y el régimen es mentira. Esta colonia hoy sucede que se la están peleando los 18. Así que que coman mierda, verdad. Señor presidente de la república, ponga manos en el asunto y manden un cerco militar a esta zona. Y por esto, a los hijos de la gran puta de ARN, a los pendejos del FMLN y a la orejona, ¡Liberalo ya! ¡Liberalo ya! Por esto es necesario el régimen de sección. ¡Cinco años más se necesita! Porque estos hijos de puta son una plaga que hay que terminarse hasta el último. Hermanos, autos lo van a matar. Me vale ver que si algo voy a morir. Pero voy a morir haciendo algo bueno por mi país. Así que aquí está, mire. Francis Merino Monroy, PNC. Estamos en la mera entrada de la parada de buses de la 218. Aquí están aclamando el régimen de sección. Bueno, y escucha usted al señor bastante molesto. Incluso la denuncia que él ha realizado en las redes sociales es bastante valiente de su parte. Yo creo que no cualquiera la haría, dado el contexto en que esto pues está sucediendo. Sin embargo, él dice, voy a tomar este riesgo y no me importa, pero necesito que las autoridades tomen cartas en el asunto. El presidente Bukele, la Fuerza Armada, la PNC, porque no es posible que El Salvador esté dando pasos para atrás. No podemos permitir y tolerar este tipo de actos con lo que ha costado a nuestro país dar grandes pasos en materia de seguridad. Y es por eso que la oposición todo el tiempo, usted la ha escuchado decir, de la seguridad nadie come. Pero pregúntele a todos los vendedores ambulantes como ese señor que sale todos los días a las calles de nuestro país a ganarse el pan. Si ahora no están disfrutando de un clima de seguridad y de tranquilidad. Y claramente no quieren volver a aquellos tiempos donde estos grupos criminales tenían el dominio sobre estas colonias y para transitar o para vender sus productos les pedían siempre dinero en concepto de renta. No quieren volver a esta situación. Por eso usted ve que le reclama ARENA al FMLN y a todos los opositores de nuestro país que en lugar de que estas estrategias de seguridad continúen, lo que le están promoviendo al pueblo salvadoreño es que quieren sacar a los delincuentes a las calles y la población no quiere eso, señores. Claramente se los está diciendo un hermano salvadoreño. La población está cansada y no confían en sus propuestas mentirosas. La gente quiere que el presidente Nayib Bukele siga. Así como este hermano salvadoreño que quiere que nuestro presidente siga por cinco años más para poder garantizar estas estrategias de seguridad a largo plazo. Que el presidente Bukele pueda terminar el trabajo que ha comenzado y erradicar este tipo de situaciones en nuestro país. Y es que miren, le voy a decir algo. La gente está enojada con la oposición, especialmente con estos candidatos a presidente, porque le ha querido ver la cara al pueblo salvadoreño. Una señora que se dedica a realizar labores del campo le ha mandado un fuerte mensaje a Manuel Echino Flores del FMLN, Luis Pará de Nuestro Tiempo, Joel Sánchez de Arena y a la diputada Claudia Ortiz, porque ella considera que las propuestas que ellos le han realizado al pueblo son ridículas. El presidente Bukele es lo mejor que ha pasado por este país, es lo mejor de lo mejor, no hay ni habrá nadie igual que él, ninguno de esos parásitos muertos de hambre que van, que están acabados en ruina y están ansiosos de llegar a ser de poder para ir a robar, a saquear lo último que queda del país, a vender hasta su madre, usted que los apoya a ellos, que los está permitiendo, que los está apoyando. Un muerto de hambre todavía, una persona que no sabe ni usar el teléfono, una persona que quiere que se regresen a montar los caballos en vez de los carros eléctricos, que quiere que las televisiones sean blanco y negro en vez de color, usted que vive deseando regresar al pasado, mejor entiérrese vivo, viejo rundo o vieja runda, deje que este país avance, háganse un lado, apártense, dejen de servir de estorbo, son un estorbo, un verdadero estorbo, creo que hasta la mierda sirve para hacer abono, no dicen, pero ustedes ni para eso sirven, están peor que la caca. Ahí está señores, duras palabras del pueblo salvadoreño, que ya está cansado de que estos señores opositores quieran intervenir, en que nuestro país progrese, que nuestro país avance, insisten en que nos atemos al pasado, que regresemos a la vida que teníamos antes. Esta señora fue clara y les dijo, bueno señores, el pupú hasta para abono sirve, pero ustedes señores de la oposición, ni para eso sirven, los digo. Pero bueno señores, quiero saber sus opiniones acerca de este video, déjenmela en la caja de los comentarios, donde yo estaré leyendo y reaccionando a cada una de ellas. Si usted es nuevo en el canal, le invito a que deje su like, que se suscriba, que comparta el contenido, por mi parte ha sido todo, y los veo en un próximo video.